Hola, yo soy Paty y ahora vamos a hacer unos ricos lonches. Vamos a hacer 4 tortas. Los voy a hacer con medio kilo de carne molida, 3 tomates, una cebolla pequeña y 3 chiles. Estos chiles no se los vamos a incluir al guisado o a la carne. Solamente los vamos a torear para... si... criterio, si comen o no comen chile. Y voy a sazonar la carne con comino molido, con pimienta. Voy a utilizar aceite para guisar y le vamos a echar sal. Si tuviera un poquito más de sal de ajo, le pongo pura sal de ajo. Tengo poquita y me voy a cabalar con esta sal. Entonces voy a empezar por guisar la carne. Aquí le voy a poner un poquito de sal de ajo. Me voy a cabalar con un poquito de la otra sal. Y vamos a ponerle pizca de pimienta. Y pizca de comino. Comino molido. Y vamos a mezclarla. Y a estarla haciendo pedacitos. Aquí mientras se guisa la carne, vamos a cortar la... la cebolla. Y el tomate. Vamos a picar el tomate. Y ahorita le damos una vuelta a la carne. Bueno, aquí ya se guisó la carne. Ya está, se está dorando. Hay que echarle la cebolla para que se vaya acitronando. Miren, ya está doradita la carne. Está perfectamente bien guisada. Aquí no le vamos a echar ajo, eh. No crean que lo pasee. No le vamos a echar ajo. Y vamos a esperar que se acitrone la cebolla. Ahorita que esté acitronada, le ponemos el tomate. Mientras nuestro guisado ahí va avanzando, está... está muy rico ya. Está dorando. La cebolla ya está acitronada. Es momento de ponerle el tomate. El tomate que le va a dar el... el plus a este guisado. Vamos a dejar que se dore un poquito el tomate y que se involucre la carne con el tomate. Un cierto, unos tres minutos o cuatro. Lo volvemos a tapar. Aquí ya está nuestro guiso, que va a ser el interior del lonche. Entonces ya le voy a apagar. Vamos a torear un poquito estos chiles para el lonche. Ahorita salen. Aquí vamos ya a preparar nuestros lonches. Si se fijan, este pan no tiene mi gajón. Es el mejor pan que me he comido yo aquí en Juárez. Y vamos a rellenarlos con nuestro guisado. Vamos a rellenarlos todos así. Y van a ver qué rico. Ahorita tenemos en la lumbre el chile coreándose. Y este es un rico lonche para el trabajo. Rapidito. Y al que le gusta el pan. Pero está muy llenador, está muy rico este lonche. Vamos a esperarnos otro minutito para que se dure bien el chile. Aquí nuestros chiles ya están. Entonces ya le voy a ya le voy a apagar. Bueno, aquí están nuestros lonches. Nuestros lonches de carne molida con su chile toriado. Yo espero que sea una idea para cuando no hay que comer, que lonche, que algo rápido. Esto es muy rápido. y muchas gracias y ayudenme a compartir con sus nombres, sus amigos, su familia para yo seguir en esto. Me van a ayudar de verdad mucho. Si me ayudan a compartir. Muchas gracias y les dejo el video. Los espero en el siguiente video. Todavía no vamos a parar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.